Muy buenas tardes a todos, bienvenidos a una nueva emisión de este Fortalunce como siempre, llevándole a sus hogares todo el contenido producido aquí en un CTB. Buenas tardes, Santos. Muy buenas tardes, Gaby, aquí muy contentos, estamos llegando, acercándonos a las vacaciones de invierno en Santiago del Estero, lleno de festejos y de actividades para hacer en la provincia y, por supuesto, la universidad no se queda atrás. Por eso tenemos mucho contenido para mostrarles y acompañarlos durante todo este mes de julio. En este portal te presentamos el último capítulo de Guaguitas. Nuestros changuitos desenchufados se ponen en juego con la ciencia y la tecnología. En la nota de la semana nos visita en nuestros estudios la doctora Mónica Nazareno, quien nos contará sobre el programa de cooperación científico-tecnológico entre una universidad de la India, Amiti y la UNCE. Hoy regresaremos a Waysburg con la serie Mi Pueblo. En este nuevo capítulo presentaremos un proyecto sobre bosques nativos y comunidad impulsado por la Facultad de Ciencias Forestales. Y como te lo habíamos adelantado, vamos a ver ahora un nuevo capítulo de estos changuitos desenchufados que nos enseñan semana a semana todo a través de Guaguitas. Esta vez los niños nos van a mostrar cómo se pueden divertir y jugar con la ciencia y la tecnología. Gracias por ver el video. La ciencia es hacer cosas de química. Cosas químicas hace mi mamá. La ciencia te sirve para saber que vos sabes la ciencia, para saber la ciencia. La ciencia es para ser inteligente, para saber todo. Para eso es la ciencia. También que la ciencia es una clase de materia que sirve para descubrir nuevos conocimientos, con algunas tecnologías nuevas. También se hace pienso. Es algo que debe usar cosas como experimentos, pero cosas que pueden hacer más útiles. Es en lo que trabajan, en lo que puede hacer jueguitos y todo. Las tecnologías son los conocimientos que se pueden aplicar directamente en tal cosa. Tecnología es lo que hacen los científicos. No sé, las computadoras. Hacen tecnología. Todas las cosas que son de tecnología. La mesa también. El juego este se llama jugando con ácidos, ¿sí? En este caso lo que vamos a hacer es, ¿alguna vez han escuchado hablar de ácidos y bases? ¿No? Yo. Bueno. Que son unos, unos no fuertes y el otro no fuertes. Muy bien. Dentro de todas estas sustancias, el bicarbonato, que es lo que tienen ahí, y la lavandina, son todas sustancias básicas, ¿sí? Dentro de la química tenemos una escala de pH, que es para medir soluciones básicas y ácidas. He aprendido de un experimento que se trata sobre ácidos y básicos. Bueno, vamos a empezar con el experimento, entonces. Esto lo que tengo aquí es el indicador, que es la sustancia que va a cambiar de color de acuerdo al pH de cada solución, ¿sí? No, 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 no. Sosa, sosita claro. Y pasaba que cuando ponías eso, después le ponías como un líquido, un líquido negro, que le hacía tener color de ácido y básico. Y después tenías que mezclar con una varillita y después ponerle una tarjetita ahí de colores. ¿Para qué se usa el vinagre? El vinagre para condimentar la comida. Muy bien, para condimentar la comida. Y vamos a mezclar otra sustancia. Miren lo que tengo aquí. ¿Ven este polvito blanco? No, bicarbonato de sodio. El bicarbonato es una sustancia que tiene propiedades opuestas y diferentes al vinagre, que es un ácido, ¿sí? Cuando los mezclamos, lo que va a pasar es que uno se va a neutralizar con el otro, ¿sí? Y vamos a obtener otra sustancia, que en este caso va a ser un gas. Hemos puesto un vinagre y también un polvito. Y después ahí tenías que poner un bicarbonato, ahí tenías que poner adentro del globo y al bicarbonato tenía que caer adentro de la botella y el globo se iba inflando, inflando. Porque ha creado un gas. Jugué a un huevo que giraba mal y uno bien. Tenías que agarrar un huevo y uno estaba crudo y el otro cocido. Lo tenías que hacer girar y vos te tenías que dar cuenta cuál era el crudo y cuál era el cocido. Uno era cocido, que ese andaba bien. Y el crudo está líquido. Pero que hacía que giraba mal, que no giraba con la cáncara de huevo. Y cuando está todo una sola cosa, cuando está cocido, acompaña el peso al huevo y hace que gire. Nosotros acá vamos a jugar un memo juego. ¿Ustedes conocen alguna de las científicas que hay aquí? No. ¿Conocen algún objeto o algo de lo que hay por aquí? El dengue. El dengue. Muy bien. ¿Algo más conocen? Los insectos. El universo, los insectos, los programas de... Computador y computadora. Muy bien. El ADN. Perfecto. Nosotros vamos a hacer un juego para ir determinando y juntando las parejas de la investigadora y el descubrimiento que ellas hicieron. Sí, me gusta la ciencia. A mí me gusta la ciencia. Porque te puede divertir. Porque vos haces experimentos. Me gustaría ser una científica. No. A mí me gustaría ser un ingeniero civil. Un ingeniero civil. Me gustaría ser una científica. Es la persona que construye las estructuras más grandes. Sí me gusta la ciencia. Es la persona que construye la ciencia. Vamos a un pequeño corte, pero enseguida vamos a volver con mucho más contenido en este saldo. En estos minutos no te olvides de ingresar a nuestra página de Facebook y darle me gusta. Enseguida volvemos con mucho más. ¡Portalos! ¡Portalos!